¡Bendiciones! Bien, realmente interesante en mi opinión y si no os habéis dado cuenta, sí, los hay, o sea, sí, han ocurrido demasiadas cosas esta temporada, pero bueno, pasemos, ahí está. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore, además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Ahora los repudiados y los poseídos pueden manejar Stasis, y antes de preguntarnos por qué, vamos a explicar el qué significa esto para el juego, y la verdad son muy buenas noticias. Quiero decir, en más allá de la luz, añadieron Stasis, ¿no? Y Eramis se hizo con ella y la casa de la luz, pero nada más que vimos como a 6 pinches enemigos que usaron Stasis, o sea, los 6 lugartenientes. Los minions de Eramis no utilizaban Stasis, no como lo utilizan los repudiados y los poseídos que vemos ahora, y me parece un puntazo, quiero decir, o sea, es como el tipo de mejora en los enemigos que tendríamos que haber visto en Beyond Light, la estamos viendo ahora. O sea, la verdad, puede parecer un pequeño cambio, pero realmente es importante, porque también afecta a los asaltos de ocaso en particular y a las actividades de fin de juego, ¿vale? El Stasis va a ser un nuevo daño elemental, ¿vale? Hay nuevas ventajas elementales en las armaduras para resistir al Stasis, entre otra serie de modificadores, y muy pronto, de hecho, pasaremos por todas las armas Stasis, armaduras y cómo sacar de partido a los nuevos modificadores. De cualquier modo, y centrándonos en los enemigos, por ahora, se ha visto una gran mejora, ¿vale? Para empezar, los repudiados hacían tiempo que no tenían ningún tipo de mejora ni en la historia ni nada de nada de nada, ¿vale? Nada más aparecieron en presagio y nada más que los utilizaron a los pobres para comunicarse con la oscuridad. Entonces, que les añaden esa nueva mejora, ¿vale? Distintas habilidades, porque hay múltiples enemigos que utilizan Stasis, me parece perfecto, genial, porque como os digo, también añade una nueva mecánica en lo que son asaltos y actividades de fin de juego. Ahora, hemos hablado de los nuevos repudiados y poseídos Stasis, ¿vale? Destaco también que los poseídos ahora tienen Stasis, lo cual es un nice touch, ¿vale? Hacía mucho tiempo que no mejoraban tampoco a los poseídos y, pese a que sabíamos un poco sobre ellos, ellos estaban bajo el mando de Sabazon y demás, pues tampoco había habido un gran desarrollo detrás de su historia, así que me parece un gran cambio, ¿vale? Positivo. También, por otra parte, se supone que es Shiborath quien ha adquirido el control de los poseídos o la misma oscuridad. Enseguida pasaremos al lore, ¿vale? Por ahora, la verdad que solo podemos teorizar un poco sobre qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Porque han ocurrido muchas cosas a principios de esta temporada y, por cierto, pronto un vídeo hablando sobre toda la historia de esta primera semana, la cual ha sido increíble, pero antes quería sacar este tema del medio, ¿vale? Porque creo que es muy importante. Entonces, antes de pasar al lore, otro dato importante es que muy posiblemente la próxima incursión de la reina bruja tenga que ver con repudiados. Ahora, la idea viene detrás de que en el mundo trono de Sabazon, reino trono de Sabazon o reino ascendente, hay una pirámide de la oscuridad. Y no solo eso, sino que también se han visto a los repudiados. Y lo único que nos podemos esperar de los repudiados ahí es algún tipo de conexión con la pirámide, sobre todo ahora que tienen Estasis. Eso por ahora es especulación, ¿vale? Pero sabemos 100% seguro que la incursión tomará lugar en la pirámide, lo cual es realmente interesante. Eso ya es suficiente interesante el lugar, ¿vale? El mundo trono de Sabazon como para que además haya una pirámide y tengamos que ir allá a completar la incursión. Entonces, creo que es algo realmente interesante y de nuevo, si se ha confirmado, habrán repudiados en ese nuevo área. Lo cual, pues de nuevo, lanza muchas preguntas. En ese caso, dudo que sea una simulación VEX, ¿vale? Porque hay muchos casos en los que pueden serlo, ¿vale? Como las anulaciones, los enemigos de anulación son todos VEX, son todas simulaciones. Pero en este caso, sí, creo que es algo importante tener en cuenta al menos por ahora. Y teniendo eso en cuenta, bueno, quitándonos eso de en medio, hay que destacar también que han añadido nuevos campeones, ¿vale? Para los repudiados, los poseídos creo que ya contaban con campeones, si no recuerdo mal. Pero los repudiados no, ¿vale? Esa es otra gran novedad de cara a los repudiados. Y creo que es súper importante, ¿vale? Porque hemos visto varios cambios, hemos visto lo de la Stasis, hemos visto lo de los nuevos campeones. Así que digo yo que algo más tendrán que hacer, ¿vale? Y si vemos un repudiados en el mundo trono de Sabazon es que algo tendría que ocurrir esta temporada con su historia. Algún tipo de desarrollo que les lleve a estar allí. A menos, por cierto, y esto es una idea muy interesante, que sea Sabazon quien los haya secuestrado, por así decirlo. ¿Por qué iba a hacerlo? Bueno, recordad que la Corona del Dolor, la última vez que la utilizaron, fue junto con un grupo de repudiados muertos, ¿vale? Los repudiados muertos entraban de algún modo en comunión con la Corona y eso le permitió a Calus comunicarse con la oscuridad. Y es posiblemente lo que quiera utilizar Sabazon para comunicarse ya con la oscuridad, sea el motivo que sea. Sabemos que la oscuridad está en contra de Sabazon, ¿vale? Pero tampoco sabemos, pues eso, el tipo de charlas que pueden tener entre ellos. Así que esa es una importante idea, en mi opinión, porque todavía no sabemos qué quiere hacer con la Corona, pero sabemos que los repudiados sirvieron efectivamente para poder comunicarse con la oscuridad mediante los experimentos de Calus. Así que creo que es algo que Sabazon aprendió y que puede que sea la razón por la que hay repudiados ahí. Podría ser, ¿eh? Pero al mismo tiempo y ahora pasando al lore, a lo que opino yo que ha ocurrido, es que se están formando bandos. Igual que nosotros nos hemos aliado con Keitel y los Cabal, nos hemos aliado con el Cuervo, ¿vale? Que hemos aceptado de vuelta, nos hemos aliado con los Elixny que están viviendo con nosotros en la última ciudad y básicamente estamos reuniendo fuerzas. Pues creo que la oscuridad está haciendo lo mismo de algún modo. La Estasis sabemos que pueden sacarla de ellos mismos, quiero decir, nosotros los guardianes tenemos oscuridad dentro nuestro y eso nos permite canalizarla sin necesidad de utilizar una de esas espinas de la oscuridad, ¿no? Y es posible que los enemigos, el resto de razas, puedan hacer lo mismo ahora que la oscuridad ha llegado. Es posible, ¿vale? Igual que también son capaces de utilizar los distintos elementos, ¿vale? No precisamente como guardianes, ¿no? Pero sabemos que utilizan los distintos elementos de luz, arco y... Perdón, arco, solar y vacío, ¿no? Así que es posible que la oscuridad también puedan manejarla de ese modo sin necesidad de tener una espina ahí canalizándola de algún modo. Pero, además, o sea, eso lo quiero mencionar porque podría ser que la oscuridad no tenga nada que ver con ellos, es decir, que estén utilizándola. Pero, por otra parte, es posible que sí, que la oscuridad también esté formando filas, ¿vale? Que esté reuniendo algún tipo de ejército. Recordad que Eclipse se trata de reunir bandos. Todo este año hemos estado formando el nuestro, se podría decir, ¿vale? Con Keitel, con Mithrax, los Elixirn y los Cabal y demás. Ahora con la Reina y los Insomne. Y definitivamente estamos creando una gran fuerza. Pero, lo que significa para mí que los poseídos estén utilizando Stasis y que los repudiados estén utilizando Stasis es que la oscuridad también está empezando a formar sus bandos. Esa es mi idea, ¿vale? Por ahora no hay mucho en lo que apoyarnos la primera semana, recuerdo, ¿vale? Es muy probable que las próximas semanas nos expliquen un poco el cómo se han hecho con la Stasis estos enemigos y el que ocurrirá más adelante, ¿no? Pero sí, creo que es posible que la oscuridad esté formando sus propios bandos y me parece realmente interesante, ¿vale? Recordad que Shiborath se ha hecho con el control de los poseídos. Al menos eso parece, según nos explicaron a principios de temporada, Shiborath está buscando a Sabazun para terminar con ella aprovechando ahora que no controla sus filas, que prácticamente no controla nada y que se ha escondido en un capullo, ¿vale? Para evitar que, bueno, que se la carguen porque todo el mundo está en su contra. Está Shiborath en su contra, estamos nosotros en su contra. Está el gusano en su contra que puede devorarla en cualquier momento. Está la oscuridad que quiere castigarla por lo que hizo en los visitantes. Y ahí está la pobrecilla en un capullo, ¿sabes? A la que pueda salir de ahí. Bueno, mira, no voy a hablar sobre lo que ocurría, pero sí, la oscuridad quiere castigar a Sabazun. Y todos esos que he mencionado que quieren ir en contra de Sabazun, salvo nosotros, creo que podrían formar bando, ¿vale? Me refiero a la oscuridad con Shiborath, ¿vale? Eso es algo que habrá que ver más adelante, ¿vale? Pero sí, voy a comentarlo así muy por encima hasta que tengamos más información. Y la idea es que posiblemente Shiborath esté influenciada por la oscuridad o el agente de la oscuridad, porque hay algún tipo de agente, por lo que sabemos, que representa la oscuridad, ¿vale? Y puede que sea quien esté liderando este movimiento, ¿vale? Que le haya empoderado a los repudiados y a los poseídos con Stasis, ¿vale? Y que también esté controlando a Shiborath de algún modo o que estén colaborando, ¿vale? Porque si los poseídos tienen Stasis y no los está controlando Sabazun, pues los tiene que estar controlando Shiborath, ¿vale? Y pues sí, tiene que haber algún tipo de conexión con la oscuridad. Y bueno, ya está suficiente por hoy, ¿vale? Es muy... bueno, diría yo que sí, que es muy seguro que durante las próximas semanas y hasta la reina bruja nos expliquen el cómo los repudiados y los poseídos se han hecho con la Stasis, el cual es el objetivo de Shiborath y de la oscuridad y es si realmente están formando bandos en ese aspecto. Como os he dicho, mirando un poco por encima la gran imagen, ¿vale? Pues eso, nosotros hemos estado formando bandos. Creo que la oscuridad pronto empezará a formar los suyos y de hecho puede que ya lo haya estado haciendo con los repudiados poseídos, Shiborath y demás. Y pues eso, en Eclipse, hay que elegir un bando, aunque sea el equivocado. En fin, vamos a dejarlo por ahora. Muy pronto, por cierto, un vídeo del lore de toda la historia de esta primera semana que ha sido realmente increíble, ¿vale? Pero este es un tema que quería hablar aparte, ¿vale? Pues por las distintas implicaciones en el juego, en términos de mecánicas, innovación, los campeones y las distintas habilidades. Y luego por otra parte, pues, esta explicación, ¿vale? Porque, como os digo, todavía no estamos del todo seguros de lo que ha ocurrido, pero ha sido realmente impactante y sorprendente ver cómo de repente tenían nuevas habilidades de Stasis. Y como os digo, eso es increíble en términos de lore de historia, pero también de cara para el juego, ¿sabes? O sea, los próximos ocasos, actividades en game que veamos y el cómo funciona el gameplay en general. En fin, decidme vosotros abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra experiencia con los enemigos de Stasis por ahora. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna idea también sobre cómo se han hecho con la Stasis? O sea, aunque sean teorías, pues, explicádmelas abajo en los comentarios. Y dicho eso, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, iros a checar otros vídeos porque YouTube no los comparte, joder, va fatal, ¿vale? Así que, sí, checatelos y compártelos con la escuadra. Gracias. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checar, ¿no? Adiós. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo.